Amable comunidad E3 de Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial Del E3 Del E3, exactamente, de la opinión, ¿no? O sea, nombre elaborado, aquí con la nachita subada Un poquitín Sí, el sol está fuerte, sí, tenemos aquí sombrilla, todo para poder estar Nos falta aquí una bebida nada más Sí, una piña colada Exactamente, bueno, pues aquí estamos con la voz de la amargura Hola Y el señor párroco del gaming, ahí está Cuéntales la anécdota acerca de tu intento por ponerte párroco del gaming en Facebook Ah, sí, en Facebook traté de ponerle JuanM87 párroco del gaming Y me decía que no cumplía con las normas de... Eclesiásticas No, que porque podía confundir a la audiencia de que no era como mi profesión o algo así Estaba bien extraño Muy bien O sea, lo detectó como intento religioso o algo así Como usurpación de funciones Exacto, sí Entonces hagamos un boicot ahí a Facebook para que me dejen cambiar el nombre Vamos, vamos a hacer una petición para que la firmen y JuanM pueda ponerse el párroco del gaming en Facebook Así es Bueno, después de esta anécdota, me parece magnífico, vamos a hablar un poco acerca de E3 Que ya, ¿a cuántos días estamos ya? Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado en cuatro días, en cuatro días arrancan las actividades Para la máxima fiesta de los videojuegos en su edición número como 22, creo, una cosa por ahí es 23, creo ¿No? Empezó en 1995 Sí, no, ya Quiero Bueno Y bueno, vamos a discutir un poco acerca de lo que esperamos En general, ¿cuál es tu expectativa de este 3 por orden de derecha e izquierda? Eh... Señor... Pues yo creo que va a haber muchos anuncios importantes Sony yo creo que va a seguir con sus anuncios como de exclusivas fuertes Eh... ¿Crees que anuncien nuevas exclusivas? O sea, nuevas aparte de Death Stranding, de Last of Us ¿Quién sabe? Yo creo que más bien de esas ya van a enseñar como el gameplay y eso O sea, tal vez si traen un par de exclusivas como así como de, ah, ahí está el teaser, ¿no? Pero yo creo que de Ghost of Tsushima ya van a enseñar algo de gameplay Bueno, espero, este... también, eh... Espero ya también gameplay de... Death Stranding De Death Stranding y de Last of Us Así es ¿Y para qué esperas de las...? Esa es la que más esperas, entonces Sí, este... sí, de Xbox, pues yo espero que ya traigan exclusivas Que traigan ya títulos fuertes para anunciar y que ya vayan a salir Hay rumores de 3 juegos de Gears 3 juegos de Gears of War No, uno de Gears of War, sino 3 Un RTS Ajá Un PUBG Un PUBG Y este... y un Gears of War 5, ¿no? El 5 Híjole Eh... ¿Quién sabe quién habrá hecho cada uno, no? Esa es la gran pregunta Yo creo, bueno, Creative Assembly habría hecho yo creo que... El RTS El Gears of War Este... The Coalition Gears of War 5 Y alguien más el... 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 este... el Battle Royale En una de esas hasta un estudio chiquito En una de esas hasta The Coalition porque es un modo fácil de hacer Claro ¿No? Pones un mapa enorme Y que se maten todos Y pones ahí avientas a 100 Pero bueno, les pones cajitas por todas las... Tú, Juan, cuéntanos un poco acerca de lo que más esperas de este 3 Mira, en primer lugar es un E3 en el que tenemos ya la generación en plena madurez Eso es muy bueno porque... Ya está entrando en la... en la edad... En la pubertad No, ya está en la bajada Está saliendo de la pubertad y ya está... No, ya está en la bajada, ya es una generación adulta Ya se va a morir, ya Ya está en la... No, no es adulto mayor, pero ya es adulto O sea, yo creo que sí es el mejor momento de la generación Porque lo vimos el año pasado y lo vimos este año Estamos teniendo los mejores juegos de esta que es la novena generación Exactamente De videojuegos Entonces realmente eso me entusiasma mucho Porque va a haber anuncios muy, muy ricos Yo sí me voy más por un E3 un poquito más conservador O sea, ya los anuncios tanto que ya conocemos Como las cosas que se han ido liqueando poco a poco Entonces no espero así como que sorpresas así Que realmente todos digamos Ah, no es posible eso de verdad Si no, no lo veía venir de ningún lado Pero sí me gustaría que se concrete mucho De lo que ya está en el aire Luego hay decepciones Como el año pasado en la conferencia de Sony Que muchos se decepcionaron Porque realmente se anticiparon mucho A anuncios de juegos que todavía ni siquiera salen Entonces... Los piperos Sí, muchos se van a seguir pagando el pato De pues a echar tanto humo Y más bien pues ir concretando poco a poco Pues todos esos anuncios ¿Cuál es la conferencia que a mí Que a ti más te... Que a mí Que a ti más te entusiasma También voy con PlayStation Aunque pues obviamente La mitad de mi corazón Intendero También se entusiasma mucho Con ese Nintendo Direct Y también pues a estar pendiente De los eventos competitivos Va a haber un torneo de Smash Del nuevo Smash Un torneo de Splatoon Entonces me emociona mucho Siempre lo de Nintendo En E3 es una verdadera fiesta Y todo lo que hacen en el show floor Que está como metro en hora pico Entonces me emociona mucho Nintendo Y también la conferencia de PlayStation Bueno a mí la que más me entusiasma Este pero que no hemos visto gameplay Sin mencionar el caso de Red Dead Redemption Que probablemente también se haga presente Que tal vez ya el gameplay salga ahí Y posiblemente se montan En la conferencia de PlayStation Porque finalmente hay contenido Exclusivo por tiempo limitado Ahí con Sony Entonces También probablemente veamos En la de PlayStation A mí no me llama particularmente La atención Pero tengo cierta curiosidad De ver que va a ser El Battle Royale El Battle Royale De Call of Duty Que probablemente también Esté en esa conferencia Sí Entonces hay muchas cosas Que se pueden concentrar en PlayStation Después Nintendo También creo que tiene Sigue la misma fórmula De que el año pasado Pues sembró muchas cosas Y este año Las va a poder cosechar Está Metroid Está Splatoon Que salió por ahí en un Perdón Me confundí por el video De la revelación Que fue con Splatoon Pero de Smash Bros Tiene también No sé si mostrarían ya algo De este Pokémon del año que entra No yo creo que no Pero van a tener El Pokémon Let's Go Eve Y Let's Go Pikachu Exactamente También van a este Retro Studios Debe estar trabajando en algo Y esa es la oportunidad De revelarlo Entonces creo que es en ese orden Y abajo Arena Ok Xbox Sí no Pero fíjate que De Xbox Digo Lo que más emociona Es de que realmente Pues no sabemos O sea No tenemos exclusiva Sobre la mesa Ni nada así Como que fuerte Que sepamos Que vaya a venir Entonces Está bien tener ahí La sorpresa ¿Qué tal y si realmente Llegaron O llegaron a un acuerdo Con algún Estudio grande Pues ya dijeron Que en la mañana Estaba Circulando el rumor De que ya compraron Playground Games Ah Los de Los que hicieron Forza Horizon Entonces Que se supone Que están haciendo Fable Entonces también puede ir Por ahí el asunto Y sí Realmente es un asunto De expectativa Ahí con ellos Es un misterio De sorpresa Sí La mayoría de las cosas Que podrían anunciar Ya las conocemos Crackdown También es uno de esos juegos Que ya deberíamos ver Gameplay completo O sea Gameplay del single player Gameplay del multiplayer Y una fecha de lanzamiento Que es algo que de verdad Ya tiene muchísimo tiempo Y que solo se ha prestado Para un montón de De rumores Que le han hecho daño Incluso a Xbox ¿No? Como este último Que hubo hace como semana y media Sí De que lo habían Retrasado Pero díganse que también ahorita Creo que una ventaja Que tiene Xbox Con el Xbox One X Que realmente sí es La consola más poderosa Del mercado Es de que muchos Third parties Sí se pueden Digo sabemos que Activision Ahorita está casado con Playstation Para lo de Call of Duty Y Destiny Pero que tal los demás Por ejemplo Yo estoy viendo la revelación De Assassin's Creed Odyssey Ahí Cyberpunk Posiblemente está con Microsoft Muchos de los Third parties Realmente se pueden colgar De que De que tienen La mejor consola ahorita Para mostrar ahí su juego También la de También la de Fallout 76 También También tan Posiblemente se podría Porque VEDESDA y Xbox Han tenido un lazo estrecho Al menos con Fallout 4 Sí fue muy apegado Y que muestren un poco Porque bueno También VEDESDA Quiere mostrar casi todo O sea todo lo que tenga Lo quiere mostrar en su propia conferencia Está Metro Exodus Que también seguramente Se colga También va a estar ahí Con ellos Bueno pero ya platicamos De las conferencias Una perspectiva general De lo que nos espera En el evento ¿Cuáles son Garg's Los tres juegos Que más esperas? A título personal Por supuesto Battlefield V Quiero ver el multiplayer También me gustaría ver The Last of Us 2 Y también Gameplay de Red Dead Redemption 2 Ya O sea Ya hay Dos trailers O tres que llevan Ya Suculenta selección Suculenta selección Señor Garg's Pues es que yo sí sé Parroco Sí coincido con ¿Qué juegos de Nintendo Le llaman? Coincido con Garg's En el tema De The Last of Us 2 Posiblemente sea el juego Que más espero ver En E3 Obviamente mi corazón Nintendero Se derrite Por Smash Bros Y por Metroid Metroid Prime 4 Que habrá que ver Que está haciendo por ahí Bandai Namco Y muchos me van a quemar También espero Mucho pues jugar Porque sí Ya va a estar jugable El nuevo modo De Destiny 2 Que va a tener ahí En su año 2 Con la expansión Sí Realmente este juego Está ahorita bien muerto Y quiero ver Si tiene por ahí Una esperanza De resurrección Con este modo Digo también me emociona Mucho Kingdom Hearts Y por ahí otras cositas ¿Usted es Destiny más Que Kingdom Hearts? No Kingdom Hearts más Pero mencioné Destiny Porque ahorita traigo el hype Del stream Sí porque hicieron un stream Entonces está emocionado Todavía traigo el hype De mi lado Y se nos había olvidado En la conferencia de Xbox Que también probablemente Esté ahí Cyberpunk 2077 O sea yo fui un villamelón De The Witcher Jugué muy poco De The Witcher 2 Y lo jugué ya después De jugar The Witcher 3 Nada más por curiosidad Pero después de Jugar Wild Hunt La verdad es que Cyberpunk 2077 Tiene que entusiasmarte ¿No? O bueno Debería No tiene que El otro es El multiplayer Y las war stories De Battlefield 5 Hubo muchas cosas Que ustedes no vieron De la revelación Que ahí sí yo no sé Cual era el plan Que tenía Electronic Arts Pero hubo cosas Realmente asombrosas Para los fanáticos De los FPS Y de Battlefield en concreto Que mostraron un día antes Y no mostraron En la revelación Entonces yo confío En que haya un trailer Espectacular Sí en que van a tener Todo eso Exactamente Y el otro es El gameplay De Red Dead Redemption 2 ¿No? También Uno de los dos juegos Más potentes De todo el año Probable contendiente A juego del año Tal vez Hay que esperar A ver si Rockstar No homblea Que no creo Entonces ver Ya vimos tres trailers O sea ya Ya es hora Y esa pues probablemente Esté en la de Playstation Así que son Y no subestimemos A Spider-Man Que también Está para este año Y seguramente Ya va a estar jugable Ahí en el No seguro Sí porque ya hubo viajes Como de prensa Para que lo fueran a jugar Entonces Aunque todo lo que se ha visto Ha sido como gameplay Como muy este Prescripteado ¿No? Sí, cinemáticos Y cosas así Entonces sí Eso también estaría muy bien Entonces bueno Estos son los tres Pero este es un año Repleto de opciones Es la verdad Hay para todos los gustos Ya Vamos a dejar la paja Para otro momento Garz Comprometete Por el amor de Cristo Aunque te caga Tanta arena Que te conviertas en cristal ¿En quién va a ganar? ¿Quién va a ganar El E3 2018? Para mí Yo voy con Playstation Yo voy con Playstation Ya empiezo a escuchar así Como Como reloj de arena Y pero Pero es el humo Ok Pero ¿Cuál es el argumento? Pues es que Tienen Tienen muchas exclusivas Y tienen exclusivas muy fuertes O sea Las tienen Nada más Ok Contundente Con señor Este Párroco Yo creo que gana Nintendo Porque han demostrado Otras veces Que con un solo juego The Legend of Zelda Lograron tener la atención De toda la gente De todos los medios Todos los premios del mundo Entonces Yo creo que En cuestión de popularidad De la gente que vaya a E3 Va a ser El boot más Este Abarrotado Abarrotado Y seguramente también Van a llover por ahí Premios Siempre en Nintendo Pues los fans son muy vocales Creo que gana en ese sentido Pero también Coincido con Garth Que quien tiene Pues el catálogo más rico De exclusivas Más robusto Y más robusto es Playstation Entonces Este Pues bueno Estoy entre esos Entre esos dos Yo creo que Nintendo Se lo va a llevar otra vez Ahí porque sería La objetividad Claro Porque digamos Yo no soy así El superfan Pero la realidad Es que han tenido Años más flojos En cuanto a lo que Podrían presentar Y que con menos Se han llevado L3 Por un The Legend of Zelda Breath of the Wild Que ojo por ahí Que yo tengo una teoría De que si el Smash Es como el de Wii U Nada más por ahí Maquilladito Para que encaje En el Switch Les va a salir el tiro Por la culaca Les va a salir por ahí Mal Y podría Pues haber ahí Un backfire Ahí medio Medio extraño Para Nintendo Por algo Habrán caído las acciones Tal vez los inversionistas Saben algo Que nosotros no O si Metroid No sale este año Si se va para después Digo Hay por ahí También posibilidades De que Nintendo Le falle un poco Y en caso de que eso pasara Pues si sería Yo creo que Playstation Por lo que sabemos Xbox podría anunciar La compra de EA Que estaba ahí Un rumor bien raro Pero no hay elementos Para creer ahorita Que va a ser algo espectacular Entonces Playstation Es mi segunda opción De Xbox va a haber sorpresas Pero quien sabe si gana Bueno Y como va a estar La cobertura Señor Gerardo Moreno Este Bueno Hoy tuvimos un video De nuestras predicciones Para Playstation Mañana tenemos Las predicciones de Xbox Luego tenemos Al día siguiente Tenemos las predicciones De Nintendo El viernes para terminar Tenemos las predicciones De los juegos multiplataforma Que ya abarca Ubisoft, Electronic Arts Blah, blah, blah El viernes Por motivos de Logística y viajes Y todo No tenemos rápido y jugoso Por esta ocasión Creo que es entendible Si Se entiende que no va a haber Vamos a tratar de Al finalizar el E3 Tener un Un rápido y jugoso Especial del E3 Este Pero también hay viajes Pero bueno También hay viaje Hay mundial Hay mundial Hay mundial Hay mundial Hay todo Vamos a intentar Este Y pues bueno Vamos a andar por allá Cubriendo la conferencia De EA Play Cubriendo la de Xbox Cubriendo la de Playstation Este Pues haciendo las opiniones Del Nintendo Direct ¿No? Porque pues eso Es un stream Este Y pues vamos a andar ahí También en el show floor Llevándoles hands-ons Díganos que quieren ver También Exacto Si quieren ver algo en especial Y todo Así es Este La acotación es también Que la cobertura va a correr A cargo del señor Daniel Dehesa En la dimensión del espiritual Haciendo cosas que nadie sabe que son El señor Lord Amargo Y el párroco del gaming Este año Como vamos empezando el proyecto Y además no podíamos ir todos Así que Por año mundialista Yo me digo Se queda Rodri esquivó la bala Y también creo que es algo bien sano Porque A propósito Estar empezando este proyecto Pues creo que si era sano Que este fuera el show De todos De todos Exacto Si hubiera podido también ir Esta Daniela Que es nuestra Community manager Pues también hubiera estado padre Que fuera proporcional Entonces que sea el show De Lord Amargo El show del párroco del gaming Y el show de Rodronio Y este año Bueno pues me toca a mi quedarme Ya habrá infinidad de tres sesiones Y va a haber también sorpresas De Rodri Como parte de esa De la cobertura Es cuestión de logística también Es cuestión de logística Esperen Con Electronic Arts Vamos también a tener Ahí algo especial Todavía no les podemos decir Pero también estén atentos A eso Entonces Ahora mi expectativa Con el equipo español también También vamos a estar Con los españoles Con Tony Pia Saludos a Tony Y a todo el equipo de España Que seguramente ya nos vamos a hablar Con nuestros colaboradores de allá Entonces la expectativa real En este momento Además hablar No dije Que en uno de los otros Que también Age of Empires 4 Gameplay Uy Pues sí Bueno X La pregunta real Habrá Suéltame cabrón 2.0 Uy Sí estamos haciendo una quiniela Para ver si logro romper a Juanem Y en cuánto tiempo Entonces Ustedes en cuánto tiempo En cuánto tiempo Quieren que pueda pasar Febrero, marzo, abril Mayo Cuatro meses Que lo tengo al lado Y no ha sucedido Bueno Casi Casi Pero nada más Unas horas al día Y ahí sí es Twenty forty seven Híjoles A ver qué sucede Y estar viviendo así Cinco días Seis días juntos Yo creo que sí A ver qué sucede Estén atentos Yo creo que se puede Yo creo que sí se puede No se pierdan ninguna de las emisiones Porque no sabemos Exacto Queremos hacer Live streams en Facebook Para que vayan a nuestro Facebook A Tres de Juegos Y le den like Porque queremos hacer live streams Vamos a tener también videos en YouTube Vamos a tener contenido en el sitio Vamos a estar por todos lados Así que ahí está Síganos en las redes sociales En todo Muy atentos Va a ser una cobertura Completa Completa Díganos qué quieren ver Hasta lo humanamente posible Ajá Qué quieren ver Si hay algún juego que les da curiosidad Y tenemos chance de ir a probarlo Para contarles También Pónganlo aquí en los comentarios O en los comentarios De los siguientes videos Porque casi siempre estamos Bueno Tratamos de Casi todo el tiempo Estar revisando todos los comentarios En YouTube Para ver qué mejorar Qué cambiar Qué cosas les gustan Qué no Entonces pues Díganos Perfecto Bueno pues ahí está la cobertura Que pueden esperar De el máximo evento De los videojuegos El E3 2018 Con la cobertura Y la presencia Y todo el trabajo En equipo de 3D Juegos MX Así que no se despeguen Gracias por acompañarnos En esta edición especial De La Opinión Y nos vemos pues ya en Los Ángeles Sí En Los Ángeles Dale la bendición La bendición La bendición Gracias La bendición a la selección mexicana También A todos Y ojalá que tengan una de esas fiestas Mano Igualita Ojalá Ojalá no toquen una fiesta Como la de ellos Bueno Nos vemos en todos estos días Hasta la próxima La bendición a la selección mexicana La bendición a la selección mexicana